Vamos avanzando en el Sermón de la Montaña. Esta es la semana décima del Tiempo Ordinario, y desde el comienzo de esta semana, estamos leyendo ese conjunto de predicaciones de Cristo que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Puede decirse que, si no toda, una gran parte de la esencia de nuestra vida cristiana puede percibirse, puede beberse en estos capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Por el momento estamos en el capítulo 5 y hoy nos encontramos con una frase de Cristo que yo creo que debe hacernos reflexionar. Dice el Señor, Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay varias cosas que comentar de esta frase del Señor. En primer lugar, ¿quiénes eran los fariseos y los escribas? Se llamaban escribas aquellos que tenían una destreza bastante escasa en aquella época, la capacidad de leer y escribir. Y esto significa que eran los que tenían acceso directo a la palabra de Dios, acceso directo a la Torah y también a las palabras de los profetas. Por eso los escribas tenían gran autoridad. Muchos de ellos tomaban bien en serio su responsabilidad y eran también conocidos como maestros de la ley. Eran los maestros. Eran los educadores en la fe para el pueblo. No se circunscribían, no se limitaban únicamente al estudio de la palabra de Dios, es decir, lo que los judíos llaman la ley y los profetas. No. Ellos estudiaban también lo que podemos llamar las corrientes interpretativas. ¿Cómo hay que interpretar este texto? A lo largo de los siglos han surgido eminentes maestros, otros escribas de otras épocas que han dejado toda una tradición, toda una corriente de pensamiento. Entonces, un buen escriba de la época de Cristo duraba muchos años, probablemente más de 20 años, haciendo un estudio minucioso de la ley y de las formas de interpretar la ley y de qué es lo que se puede sacar de esa ley. Eran gente, entonces, con una tremenda erudición, pero también con un tremendo problema. Y es que toda esa cantidad de información y toda esa cantidad de academia había hecho de ellos como especialistas que sólo sabían hablar y discutir de sus problemas entre ellos mismos. Es una cosa que lamentablemente ha sucedido en otras épocas de la historia, que los grandes eruditos y los grandes teólogos terminan hablando entre ellos mismos y el pueblo de Dios se queda sin alimento. Jesús criticó a los escribas y les dijo, ustedes han cerrado la puerta y no dejan entrar a otros tampoco. Los fariseos, por su parte, eran gente que creía que la única manera de acceder al reino de Dios era a través de la estricta obediencia al querer de Dios. Bueno, una idea que suena bastante razonable. Ellos querían una fidelidad perfecta, perfectísima, sobre todo a la ley de Moisés. Pero como en más de una oportunidad la ley de Moisés queda abierta a distintas interpretaciones, puede decirse que había una especie de pacto, de alianza muy natural entre fariseos y escribas. Porque los fariseos querían ser muy, muy obedientes a la ley de Moisés, pero para saber cómo interpretar la ley de Moisés necesitaban de los escribas. Y a su vez, los escribas ejercían su autoridad y adquirían relevancia social teniendo discípulos y gente que les hiciera caso. Y para eso estaban los fariseos. De manera que, como se suele decir, fariseos y escribas estaban hechos los unos para los otros. Pero así como los escribas se quedaban únicamente hablando entre ellos todas las sutilezas académicas de sus distintas interpretaciones, así también los fariseos se perdían en la maraña de los detalles y los procedimientos y las nimiedades que pueden llegar a decirse cuando se trata de la ley de Moisés. cosas como, por ejemplo, empezar a discutir cuántos pasos puede dar una persona si es el día sábado, que pueden darse tantos cientos de pasos. Entonces, te imaginas tú llegar el sábado y empezar a contar me moví de la cama hacia el baño y caminé ocho pasos. Entonces llevo ocho y ahora del baño voy para el comedor y entonces caminé siete pasos, llevo quince pasos. la vida se vuelve como una prisión. Cristo nos dice el reino de Dios es otra cosa, es algo mejor, es algo que está más allá de esa obsesión por el detalle y por el escrúpulo, es algo que está más allá de la erudición a la que sólo muy pocos pueden llegar. El reino de Dios es otra cosa y ¿cuál es esa otra cosa? Pues esa otra cosa tiene que ver con el perdón, con la gracia, con el amor, con la bondad, con la pureza, con la confianza en Dios. Si queremos saber cuál es esa otra cosa, la única solución es posar nuestros ojos en Jesucristo y encontrar en Él nuestro verdadero y único Maestro. ¡Gracias!